Bueno, a veces cuando yo estaba trabajando con mis estudiantes, intentando mejorar los resultados de sus aprendizajes, de ver sus resultados fortalecidos, de mejorar esa calidad de la evaluación, me encontraba con que ese tiempo que estaba gastando, horas y horas tratando de mejorar esos procesos de evaluación, de hacer más cuises, más talleres, más guías, revisándolas, me estaba quitando mucho tiempo con mi familia, estaba sacrificando un tiempo muy valioso con mi familia, a veces ellos estaban charlando en la sala, en el comedor, y yo estaba trabajando, calificando, 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 sin fin, y eso me generaba tanta frustración, porque yo decía, estoy como quitando este tiempo valioso con mi familia para crecer también como persona, porque además de maestra soy una persona, soy un ser humano. Estaba sacrificando mucho tiempo de mi familia y de mi vida personal sin ver resultados en mis estudiantes. Empecé a entender que a veces hacía muchas cosas, calificaba muchos talleres, muchas guías, muchos exámenes, muchos cuises, pero que realmente esos elementos, esos instrumentos y esas técnicas de evaluación no me estaban funcionando, porque en últimas no estaba viendo resultados de fortalecimiento en mis estudiantes. Decidí organizarme, estructuré una metodología con unos pasos que me permiten realmente evaluar formativamente a mis estudiantes y empecé a notar cambios, cambios pequeñitos poco a poco, pero luego se fueron viendo cambios grandes, como por ejemplo ese, empecé a notar que ya podía estar más tiempo con mi familia, comiendo, en un paseo, hablando en la sala, viendo de pronto televisión, compartiendo con ellos una comida, y pues estaba más organizada, ya tenía más claro qué quería evaluar a mis estudiantes, no estaba bombardeada, calificando y calificando y calificando a toda hora, sino que sentí que eso me alivió mucho. Esa metodología me alivió muchísimo, muchísimo, y siento que todos los maestros necesitamos pensar en la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación para que no sacrifiquemos tanto el tiempo con nuestra familia. Yo pienso que es una necesidad muy grande, muy grande, que tenemos todos los maestros. A mí me pasó, y yo siento que a muchos, muchos de nosotros y de ustedes, pues, les ha pasado. Entonces, siento que esa metodología me fortaleció y que permitió que sacrificara, no sacrificara el tiempo tan valioso con mi familia. Gracias.